Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La popular actriz Mujde Usman, que interpretó el personaje de Aleve en la serie de televisión KZLC Cacerveti, fue hospitalizada anoche. Preocupado por su salud, el experto estuvo un tiempo bajo vigilancia en el hospital, recibiendo suplementos séricos. Si bien aún no hay información clara sobre cuál es la enfermedad del famoso actor, la publicación de Usman en su cuenta de redes sociales llamó la atención. Mujde Usman, que recibió tratamiento con suero en el hospital, compartió un mensaje expresando sus sentimientos en su cuenta de redes sociales. El experto se queja de las dificultades en la vida empresarial y del estrés que provocan las relaciones humanas. El trabajo no es difícil, la intensidad no es difícil, las personas son difíciles. Esta publicación recibió un gran apoyo de sus fans. Muchos de sus seguidores y colegas desearon que Usman se recuperara pronto y le dieron moral. Se supo que el estado de salud de Mujde Usman está mejorando. Los familiares y seres queridos del famoso actor no dejaron solo a Usman durante el proceso hospitalario. Mujde Usman, que se espera que descanse un tiempo por consejo de los médicos, volverá al set en breve. Los fanáticos que se enteraron de que Mujde Usman estaba en el hospital colmaron a la actriz de mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fanáticos animaron al actor con mensajes como que te mejores pronto, buenas noticias, mantente fuerte, te amamos, y le expresaron sus mejores deseos para que se recupere lo antes posible. El equipo de la serie Kisiljik Servetino dejó solo a Mujde Usman durante estos días difíciles. Los productores, director y miembros del elenco de la serie manifestaron que estaban con Usman y le dieron moral. El equipo se tomó un breve descanso del set, y ofreció su apoyo a la recuperación de Mujde Usman. La noticia de la hospitalización de Mujde Usman causó gran repercusión en el mundo periodístico. Los fanáticos esperan con ansias la recuperación del popular actor, y su regreso a las pantallas lo antes posible. Estas declaraciones de Mujde Usman volvieron a poner en la agenda que había algunos problemas en el set. Al parecer, Mujde Usman tuvo algunos problemas con Slator Koglu y esto fue el colmo. La famosa actriz Mujde Usman, que interpretó el personaje de Aleve en la serie de televisión KZLCK Servetino, fue hospitalizada anoche. El especialista, que recibió suplementos séricos en el hospital y estuvo bajo vigilancia durante un tiempo, estaba preocupado por su estado de salud. Sin embargo, su rebelde publicación en su cuenta de redes sociales volvió a sacar a relucir los problemas vividos en el set. En su mensaje desde el hospital, Mujde Usman se quejaba de las dificultades en la vida empresarial, y del estrés que provocan las relaciones humanas, diciendo, el trabajo no es difícil, la intensidad no es difícil, las personas son difíciles. Esta declaración fue considerada un reflejo de las tensiones vividas en el set, y llamó la atención sobre posibles problemas en el set de Cranberry Servet. Si bien los problemas vividos en el set fueron objeto de rumores, se afirmó que la tensión que Mujde Usman tenía con la actriz La Turcoglu fue la gota que colmó el vaso. Al parecer, hubo una discusión entre los dos jugadores por la ropa. Se dice que la discusión entre Usman y Turcoglu, quienes tenían diferencias de opinión sobre la elección de ropa y la disposición del vestuario, afectó negativamente la atmósfera general del set. Se supo que el estado de salud de Mujde Usman mejoró después de su hospitalización, y se le recomendó a la famosa actriz que descansara un tiempo. Los familiares y compañeros del experto lo apoyaron y le dieron moral durante este proceso. Los fanáticos también expresaron sus deseos de una pronta recuperación en las redes sociales y lanzaron mensajes de amor y apoyo. Los fanáticos, que animaron a Usman con mensajes como que te mejores pronto, buenas noticias, mantente fuerte, te amamos, esperan con ansias su recuperación y su regreso a los sets lo antes posible. Se espera que Mujde Usman recupere su salud lo antes posible, y regrese a su papel en la serie, tanto por parte de sus fans como por el equipo de la serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.